Esta canción se titula Seguir hablando de ti, es de la etapa triste como todas las que me quedan. Cuentan que ha pasado demasiado tiempo Y sin embargo a veces parece que fue ayer No ha sido tan fácil romper con mi silencio Y confesarte que ya he cambiado aquello que te gustaba de mí Me pediste que siguiera con mi vida Y ahora que lo hice ni siquiera puedes alegrarte por mí Declararé mi adiós en cada canción Ya van veinte despedidas y si me da la gana Seguiré hablando de ti En otras camas, en otras camas En otras camas En otras camas Dices que me quieres Que todavía te duele Y sin embargo siempre Te veo sonreír Dices que me amas Y nunca, nunca llamas Ni siquiera quieres saber lo que fue de mí Me pediste que siguiera con mi vida Me pediste que siguiera con mi vida Seguiré hablando de ti En otras camas 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 Dime si te hubieras quedado aquí Porque no lo hiciste Porque no lo hiciste Porque no lo hiciste Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias